En el video de hoy te voy a comentar la mejor forma de cobrar dólares del exterior en Argentina Y también te voy a comentar cómo poder dolarizarte con tarjeta de crédito Cosa que hoy en día es complicado acá en Argentina Quédate que lo vamos a ver Bien, en este caso vamos a hablar sobre RTM Sí, esta página que ya tiene sus buenos años ya activa Pero en este caso es el nuevo sponsor del canal Por ende, llegó el momento de mostrarte un poco lo que es RTM Aunque en realidad, más allá de que sean el nuevo sponsor del canal Nunca hice un video dedicado así de lleno de RTM Y me parece copado que en este momento sepamos de qué trata lo que es RTM Porque básicamente lo que nos propone esta plataforma Es poder cobrar dólares en cualquier parte del mundo acá de Argentina Y también dolarizarnos de forma ilimitada con muchos medios de pago No solamente con pesos argentinos Si es que también podemos dolarizarnos con criptos También podemos dolarizarnos con tarjeta de crédito o débito Y bueno, tenemos un montón de medios de pago para poder dolarizarnos acá Así que como siempre me encanta hablar de una plataforma nueva O una plataforma que no analicé en el canal Empezamos por la página web Que en este caso es RTM.com Y acá nos dice más o menos de qué va a RTM Y nos dice acá de entrada que bueno Podemos mover y usar nuestro dinero como y cuando quieras En donde estés Si partimos de esta premisa Como te dije anteriormente Esto básicamente nos lo dice porque podemos cobrar dólares En cualquier parte del mundo acá de Argentina Inclusive ese dinero que tengamos en RTM También lo vamos a poder enviar a cualquier parte del mundo O usarlo como nosotros querramos Básicamente a mí me gusta llamar a RTM también como un P2P Aparte de que también se puede decir que es una cuenta global Donde podés mandar dinero de cualquier parte del mundo De cualquier billetera digital De cualquier banco También me gusta llamarlo P2P Porque en realidad es un P2P ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tener que intercambiar saldo con otras personas Aunque también tenemos la opción de Fondear RTM de forma directa Es decir, sin necesidad de que una persona nos mande saldo Pero eso ahora lo vamos a ver un poco Te recuerdo que esta es una introducción a RTM Voy a mostrar ejemplos de casos específicos en otros videos Tipo como retirar de Paypal a RTM Como retirar de Payoneer Como dolarizarnos con tarjeta de crédito Eso te lo voy a indicar ahora Así que por arriba Pero voy a hacer otros videos hablando del tema en sí Así que bueno, acá nos dice Trae tu dinero de otras billeteras Recibí pagos Y convertílos en moneda local Con una cuenta de dólares digitales conectada con el mundo Por eso te dije antes Que esto es una cuenta global Donde podés recibir dólares de cualquier parte del mundo Y lo podés transformar a tu moneda local Lo podés transformar también a criptomonedas Lo podés transformar a lo que vos quieras Dentro de RTM Nada más o menos nos dice Los pasos que hay que hacer para registrarnos Que también ahora te voy a decir Un poquito así por arriba como es el registro Podemos agregar fondos Podemos también retirar fondos Y acá lo de agregar y retirar fondos Como dije antes Lo podemos hacer con cualquier medio de pago Si tenés una cuenta en Estados Unidos Y querés retirar ese dinero Para usarlo en Argentina Bueno, podemos agregar fondos Con esa cuenta bancaria en Estados Unidos Retiramos fondos también Para retirar fondos a donde nosotros querramos Una vez con el saldo en RTM Podemos retirar si queremos A una cuenta en Europa por ejemplo También podemos retirar en forma de criptos Para tenerlos en nuestro exchange de confianza Un montón de cosas La página sí no dice mucho más que eso Sino que te dice Crea tu cuenta sin costo Obviamente que esto es gratis en todo momento Agrega fondos Y retirar envía plata como vos quieras No dice mucho más que eso También acá tenemos una parte De preguntas frecuentes Acá arriba Que también podemos leer También tiene aplicación para el SELU Tanto para iPhone Como también para Android A veces ando un poquito mal Porque no te deje iniciar sesión Yo personalmente prefiero usar siempre la compu O en el SELU uso el navegador web Acá estamos en mi cuenta de RTM Y lo primero que te quiero comentar Es que hay un programa de referidos Que no te lo estoy recomendando Para que te hagas millonario Es un programa en donde tenés que usar RTM Para ganar dinero O sea acá nos dice que podemos ganar Dos USD Tanto yo que soy el que refiere Como el referido Por cada invitado que complete Tres fondeos del menos cinco USDC Dentro de RTM Ya te digo Si empiezas a usar la plataforma de RTM Porque la necesitas realmente Esto te va a servir Y básicamente para registrarte en RTM Lo que tenés que hacer es Colocar acá tu país En este caso Argentina Seleccionar cuenta personal Te registras con correo electrónico Después te piden los datos básicos Para hacerte una cuenta Como si fuese en un exchange O en un banco por ejemplo Ya te pido un caicé Necesitas sí o sí Darle tu documento a RTM Para poder usarlo Entonces acá estoy en mi cuenta de RTM Lo que nos aparece es el programa de referidos Acá nos aparece el balance en USDC Tema muy importante Anteriormente RTM manejaba el AirUSD Que era la moneda digital de RTM Que valía un dólar Ahora en este caso Adoptaron el USDC directamente Como moneda dentro de la plataforma ¿Qué quiere decir esto? Es que si vos tenés por ejemplo Querés enviar saldo desde Paypal a RTM Esos dólares en Paypal Se van a transformar acá en RTM En USDC Bien, entonces ¿Qué tenemos acá? Tenemos acá el panel principal Onde tenemos los botones más importantes Que son el de agregar Acá vas a tener la opción De agregar fondos en RTM Y acá presta mucha atención En el método de pago Acá vamos a elegir Por ejemplo Desde donde tengamos dinero Por ejemplo Yo voy a elegir la opción de Payoneer Payoneer USD Porque yo tengo una cuenta en Payoneer con dólares Y yo quiero por ejemplo Esos dólares de Payoneer Quiero traeros acá a Argentina Para poder usarlos como yo quiera Entonces acá intercede RTM Que nos da la posibilidad de poder Usar ese saldo de Payoneer a RTM Pasamos esos dólares en forma de USDC Dentro de la plataforma Y acá tenemos dos opciones La primera es conectando nuestra cuenta de Payoneer acá Y la segunda es solicitando La ayuda de un cajero Es decir Nosotros vamos a tener que transferir estos dólares De nuestro Payoneer al Payoneer de la otra persona Y la otra persona nos va a transferir Los USD dentro de RTM Esto sería el tema del P2P Pero también está en modo directo Donde acá no necesitas la ayuda de ningún cajero Se puede decir que son cajeros Los que se encargan de justamente Darte saldo de RTM a vos A cambio de que ellos se lleven saldo De Payoneer, de Paypal O de la billetera o banco Donde vos tengas el dinero Entonces básicamente así sería Como funciona el tema de regar dinero Acá tenemos la parte de monedero electrónico Que tenemos un montón de monederos Donde nosotros si tenemos dinero Podemos traerlo acá a RTM Por ejemplo Pashir Que es una billetera rusa Acá tenemos Paypal Y acá tenemos dos opciones Si el saldo es menor a 15 O si es más de 15 El tema también son las comisiones Tengan en cuenta eso Que acá nos dice El medio de pago Es decir Desde donde tenemos dinero Para mirar RTM Y acá nos van a aparecer las comisiones Que nos van a cobrar Poder hacer esta transacción Porque obviamente no es gratis También tenemos Skrill Acá también está Neteller Por acá También está Neteller También podemos enviar criptomonedas Aunque no sería nada lógico Porque al fin y al cabo En RTM ya tenemos criptos Pero tenemos la opción de Entregar criptos A cambio de USDC Dentro de RTM Si damos a la opción de banco Y colocamos en Argentina Acá también tenemos las opciones Para poder dolarizarnos De forma sin límite Se podría decir ¿Por qué? Porque justamente con pesos Compramos USDC Acá en RTM Y esos USDC Los podemos mandar a cualquier parte Ya estamos dolarizados Comprando USDC Y a mí me gusta decir Que las criptomonedas Es la herramienta perfecta Primero para que no interese al Estado El Estado no mete la cola Acá en todo esto El gobierno Y segundo Porque podemos movilizar nuestro dinero A cualquier parte del mundo Mediante criptos Pero en este caso También podemos dolarizarnos con pesos Y algo muy importante Que solamente vos acá viste Voy a volver para atrás Acá tenemos la opción De tarjeta de débito o crédito Vamos a colocar Argentina Y acá vemos que Podemos fondear Mediante tarjeta de crédito ¿Qué quiere decir esto en criollo? Es que podemos comprar USDC Comprar criptos dólares Con tarjeta de crédito en Argentina Y sabemos que Es de público conocimiento Que no podemos comprar criptos Con tarjeta de crédito en Binance Ni en KuCoin Tampoco en Bybit Tampoco en Bitmark No podemos comprar criptos Con tarjeta de crédito Porque están bloqueadas Desde Argentina Entonces Esto es bueno Porque podemos comprar Con tarjeta de crédito Argentina USDC Dentro de RTM En este caso Compraríamos con MoonPay Y voy a dejar esto acá Porque esto no lo voy a explicar Ahora sino que En un video dedicado Hablando de esto Porque a mí me parece Perfecto Que podamos dolarizarnos Con tarjeta de crédito También podemos depositar USDC Con pesos También con un banco argentino Con Wallah Con Prex También Acá nos aparecen Los más populares Métodos de pago Cada Argentina También con bancos Estados Unidos Como te dije anteriormente Tenemos un montón de opciones Para depositar Acá saldo Para transformar el saldo Que querramos Criptomonedas Dólares de Paypal Pashoneer De cualquier otra billetera Del extranjero Transformarlos en USDC Acá en RTM Y la parte del botón de retirar Que es exactamente lo mismo Pero en este caso Funciona a la inversa Nosotros tenemos saldo de RTM Ponerle que nos hayamos dolarizado Con pesos Acá en RTM Compramos USDC con pesos Y querramos enviar esos USDC En forma de dólares A por ejemplo Pashoneer Por ejemplo A Paypal Para pagar algo Podemos hacerlo Hasta inclusive Podemos fondear Un banco A nuestro nombre En Estados Unidos También con este mismo sistema En este caso sería Acá al revés De lo que te comenté anteriormente Por ejemplo Si coloco banco de Estados Unidos Acá vamos a ver que Si yo tengo 100 USDC Voy a recibir 94,40 dólares En esa cuenta De Estados Unidos Otra vez lo mismo Te lo explico así por arriba Porque si explico todo esto Con ejemplos Este video va a durar 40 minutos Y seguramente te vas a dormir Así que la idea no es esa Sino que explicarse así por arriba Y ir haciendo otros videos Con ejemplos en sí Acá tenemos En pago local Básicamente Nos engloba Todos los métodos de pago Con pesos argentinos También tenemos la opción De transferir USDC A RTM Porque como te dije antes Acá usamos el USDC Como la moneda de cambio Dentro de RTM Entonces podemos agregar USDC O también retirar Los USDC Que tengamos en RTM A una billetera De cripto directamente Si es que vos querés Tener esas criptomonedas En un exchange por ejemplo Y en este caso Solamente usa La red de Stellar Que ojo Ten en cuenta Que esta red No la suelen tener Muchos exchanges locales Así que Chequea eso antes Si es que querés Enviar USDC Directo a RTM O retirar USDC Desde RTM Hacia un exchange local Sé que obviamente Binance y KuCoin Tienen Si no me equivoco La red de Stellar Para poder enviar USDC Acá tenemos el botón De enviar y solicitar Que acá básicamente Lo estamos solicitando O le estamos enviando dinero A otra persona Que tenga cuenta en RTM Acá solamente colocás El correo De la persona que tenga RTM Y podemos enviar O recibir dinero Acá tenemos la actividad reciente Que hice anteriormente Que bueno Acá hace poquito Cargué saludo en Paypal Desde acá Desde RTM Primero agregue pesos Para comprar USDC Y después lo que hice Fue cambiar esos USDC A dólares de Paypal Con un cajero Y acá tenemos la opción De ganar dinero Que acá también voy a hacer Dos videos dedicados Respecto a lo que es ganar dinero Que básicamente Con RTM Podemos ganar dinero Podemos generar ingresos Y básicamente RTM nos incentiva Un poquito A generar otros ingresos Ya sea dentro de RTM O en colaboración Con RTM Junto con otra Plataforma De recompensas Oye Entre comunidad A earners Que es la comunidad O red social Dentro de RTM Podemos generar ingresos Extras Ya sea con páginas Siendo cajero de RTM Siendo embajador de RTM También O con redes sociales Podemos ganar dinero Si vamos acá A empezar ya Por ejemplo Acá vemos que podemos Ganar dinero Por ejemplo Con páginas web Donde hay que hacer Distintas tareas Para poder ganar dinero Y próximamente Voy a hacer dos videos Hablando de Free Cash Y también hablando De Remote Task Así que Esperaros que se vienen Dentro de poquito Y básicamente eso Es lo que Lo que engloba Todo RTM Y vamos a terminar El video acá Porque si no se va a hacer largo Comentándote lo siguiente Me parece copado Que RTM Primero que nada Siga vivo Porque sé que está activo Hace varios años Que se haya modernizado Un poco Y que como dije anteriormente Tenemos muchas formas De poder cobrar dólares Desde el exterior Acá en Argentina Mediante RTM Y eso me parece Muy bueno Y segundo En este caso Que es puntual en Argentina Que podamos dolarizarnos Primero que nada Sin límite Comprando USDC Y después enviarnos Sus USDC Porque es parte del mundo Y también Dolarizarnos con tarjeta De crédito Que como dije anteriormente También voy a hacer un video Hablando de eso Mostrándote cómo se hace Y ahora la pregunta Es la siguiente ¿Vos usás RTM? ¿O te lo dejaste de usar? ¿Lo seguís usando? Quiero saber tu opinión Respecto a RTM Abajo en los comentarios Que te voy a leer Te dejo mi Instagram Para que lo puedas seguir También te dejo el link Del grupo de Telegram De la comunidad del canal Para que también te unas Y debatas con nosotros De los temas que vos quieras Suscríbete Y activa la campanita Dale un me gusta al video Compartillo Todo eso Porque a mí me sirve un montón Nada de Sebastián Es mi nombre Y nos vemos En el siguiente video Chau 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 Chau